Aquí estamos, Kingdom Hearts 2, por fin. Vale, tengo muchas ganas de seguir. El otro día nos pasamos el 1 en directo. Y bueno, pues nada, toca empezar el 2, que he estado probando a ver si funciona y va bien, y parece que va bien. Así que sin más, vamos a darle. Principiante. ¿Podemos elegir nivel más fácil que normal? Hombre, yo creo que voy a ponerlo en normal, porque experto en el otro me gustó que flipa. Aunque este es más fácil, se supone, pero bueno, tampoco quiero sufrir. Vamos a pasármelo en normal. Y vibración no, porque el mando lo tengo desactivado para que no vibre. Selecciono el tipo de sonido estéreo. Sí, normal. O sea, hasta que quiero nada más. El tipo normal sin vibración y sonido estéreo. Correcto, vámonos. Se me ha roto este lado del auricular. O sea, oigo por aquí, pero por aquí no. Y tengo que comprarme otro. Esto es raro, pero bueno. Qué ganas tengo de acordarme de todo otra vez, tío. Estoy recordando que está muy guay este juego también, ¿eh? Kingdom Hearts 2. En verdad estamos haciendo tiempo para el 3. Así me voy acordando de todo. Retazos de un sueño que parecen recuerdos lejanos. Español. Recuerdos lejanos que parecen retazos de un sueño. Me gustaría unirlos todos. Junto a ti. Temazo. Y en español, tío. Eso es lo guapo. Que va a ser súper cómodo. Ya empezamos con la seguida. La escena de ellos en la isla del principio. Y desaparecen. Vea, las cinemáticas parece que se ven mejor aquí, en el 2. Si os acordáis, en el 1, al final, sería como con líneas en las dos cinemáticas, porque solo hay cinemáticas al final y al principio. Sería como con líneas horizontales, raro. Pero aquí parece que no. ¡Hombre! Y en quien se convierte, obviamente. Los gráficos están mejorados, ¿eh? Los gráficos están mejorados. Y él sigue siendo la misma consola. Tela. Y ahí vemos lo que vimos al final, ¿no? Los gráficos están mejorados, ¿eh? Y ahí está. Kyrie de mayor, tío. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. ¡Oh, qué temazo, en verdad, eh! ¡Qué temazo! ¡Oh, esta gente! ¡Hostia! Vale, esto que estamos viendo ahora No lo hemos visto Pero es del El Chase of Memories Que es un juego de Game Boy Advance Que también sacaron su versión para Para Play 2 Lo jugaremos, ¿vale? Lo jugaremos más adelante Porque ahora me apetece Jugar la saga numérica, digamos Pero vamos, que cuando termine el 2 Seguramente haga los entremedios Pero bueno, aquí realmente Nos explican más o menos lo que ha pasado Si os fijáis, luchan contra Una gente encapuchada Llega Sora a encontrarse con esta tía Y lo mete en una Cápsula rara y a sobar Es algo así Y cae otra persona distinta Que ahora ya veremos quién es Más adelante, claro Oh, qué hype, tío Y eso que lo he jugado Ya me lo sé, ¿sabes? Pero igualmente es como Oh, qué ganas de volver a verlo todo Lo bueno es que hace bastante Que no lo juego Como por lo menos Seis años, siete Un montón Y me voy a acordar O sea, me voy a... Para mí es nuevo Prácticamente No es nuevo Porque me acuerdo bastante de todo Pero, no sé La sensación va a ser Va a ser un país Recordarlo Todo esto es medio paranoia Y es normal que no entendamos cosas Pero bueno Ya las entenderemos ¡Ole! Te estaba esperando He ido a verle Se parece mucho a ti Soy lo que queda O quizá lo único que siempre hubo Nada importa mi nombre Y tú ¿Acaso recuerdas tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es ¿Sora? Uno tan capuchado No sabemos, ¿vale? La escena del principio Del juego ¡Qué susto! ¡Caí! ¡Qué raro se me ha... ¡Ah! Se me hace súper raro Escucharlo en español Si hay otros mundos ¿Por qué hemos acabado en este? Porque esto solo lo he visto en inglés Ah, es raro Este mundo ha sido conectado ¿Este mundo ha sido conectado? ¿Este mundo ha sido conectado? Está unido a la oscuridad Sora No cambies nunca La puerta Se ha abierto ¿Qué? Este mundo ha abierto ¿Os acordáis? Hay tanto que aprender Y tú no entiendes tampoco, ¿no? ¡Sora! Era eso la frase Del principio Oh, qué guay, tío Qué guay Joder Pero aún sí estoy súper hipeado Pero es que, en serio Me encanta este puto juego Y no me acuerdo De la mitad de los rollos Empezamos como en el otro, ¿no? La habitación de alguien Y alguien tumbado en la cama Igual que Sora al principio He vuelto a soñar con él Oh, el temazo de... ¿Cómo se llama este sitio, tío? Lo voy a leer, así que Villa Crepúsculo, tío Villa Crepúsculo Twilight Town Oh, Dios Juegazo, chicos Juegazo A ver Al principio ya sabéis Casi nada de jugabilidad Y todo intro Pero bueno Es lo que hay, ¿no? El juego es así Hostia, yo tenía los rollos esos de Roxas Bueno Spoiler Se llama Roxas Tampoco pasa nada En los dedos Tío, ¿no te toca las narices? Sí Y que lo digas Cipher se ha pasado esta vez Ajá Y no hablan, ¿sabes? Ya sé Que han estado robando en la ciudad Y que tenemos asuntos pendientes con Cipher Si quiere pensar Que hemos sido nosotros Puedo entenderlo Pero No es eso lo que más me molesta Lo que de verdad me fastidia Es que va por ahí Diciéndole a todo el mundo Que somos los ladrones Y ahora todos nos tratan Como si fuéramos unos mangantes ¿Habéis estado tan cabreados Alguna vez en la vida? Porque yo no Nunca Jamás A ver ¿Qué hacemos? Pues Plantarle cara Y si buscamos a los verdaderos ladrones También Eso aclararía las cosas Pero plantarle cara a Cipher Eso suena bien ¿Y qué pasa con Cipher? Primero Tenemos que limpiar nuestro nombre Cuando encontremos al verdadero culpable Todo el mundo nos dejará en paz Oh no Han desaparecido Nuestras No están Nuestras No están Foto No pueden decir la palabra No podéis decir ¿Pero qué? Pero si entendéis lo que os digo ¿O no? Nuestras No están Robadas No solo las La palabra También la han robado ¿Qué clase de ladrón es este? Cipher no ha podido hacer algo así Eso Venga Es hora de investigar Correcto Eh A sobar Todavía no dicen el nombre Su corazón está regresando No cabe duda Pronto despertará Ahí está Tío Coño En algún momento tendrán que decir el nombre ¿No? Que yo lo he dicho antes Pero Coño Quería que lo dijeran en el juego Vale Pues Este es Roxas Coleguita aquí De la vida Por aquí Mi garganta Todavía la tengo medio Medio jodida Con el joystick Bla 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 Sabemos que Sé como se usa esto Me muevo y Oh dios El otro stick mueve la cámara No los gatillos Gracias señor Menos mal que Lo han mejorado en el 2 O sea del 1 para el 2 Mejora una barbaridad El juego Si pasas rozando los edificios Puedes agarrarte a los bordes Y trepar Vale ok Vamos a investigar Lo que ha ocurrido Hola Roxas Oh El vendedor Nunca dije que fueras capaz De hacer algo así Que yo no fui Me cago en la puta Seifer ha estado liándola Por cierto Seifer es el del final 8 Todavía no se ve Pero es el mismo No hemos robado nada Vale Me gustaría creerte Pero Quien más querría robar Cosas así Que cosas Como si no lo supieras No te lo pienso decir Ve y pregúntale A las de la tienda de accesorios En serio No se lo que hemos robado Por tanto No hemos sido nosotros Tío En fin Anda Roxas Pregúntaselo Preguntémosle Acercarme Sí Comando hablar Bla 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 Tutorial Típico Hola Roxas Los comandos de reacción Aparecen en varias situaciones Bla 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 Que sí Que puedo hablar con gente Por todos lados Oh eres tú Roxas No me decepciones Solía ser uno de mis clientes favoritos Yo no soy un ladrón Vale No me hace ninguna gracia Que todos sospechen de mí Pues tienes que encontrar La forma de limpiar tu nombre La mujer de la tienda de dulces Está muy disgustada también Joder niño Todo el puto mundo nos odia Por culpa de ese hiper Que en verdad Ya podría haberse quedado calladito Porque dice que fuimos nosotros Que es el chulanga Y quiere No sé Roxas ¿Has visto a mi gato por aquí? O sea Por ahí Pues sí Lo tienes justo encima En el toldo Señora Tiene usted el gato en el toldo ¿Qué quieres que te lo baje? Si te lo bajo Ya no soy malo R1 para fijar blanco Vale Esto es tutorial para aprender Y tal Gracias Roxas ¿Le han robado algo a usted? Sí hijo Sí Algo importante Pues nosotros no hemos sido Te creo Bueno Menos mal La señora me cree Gracias señora ¿Y qué le han robado? Mis Mis preciados Mis preciosas Parece que el culpable Anda por ahí robando Yo no solo Yo no solo Y no solo Sino la propia palabra A También No es un ladrón normal Me pregunto si Seifer sabrá algo Deberíamos hablar con él Andando al solar Andando Loco Me estoy no tomando la voz Cada vez peor ¿Qué coño? Y eso que no la estoy forzando Estoy hablando normal Si me dices que estoy gritando Ay Al solar ¿No? A buscar a Seifer Hostia Y Vivi también estaba Tío Como mola Vivi Viento y trueno Los cacos Sois de lo peor ¿Vale? Los cacos ¿Ah sí? Eres todo un orador Rubito ¿Y tú de qué vas? Ya podéis ir devolviéndonosla Ahora Nada más que vosotros Seríais capaces de robarla Por la cara Era una prueba innegable De que os dimos Para el pelo Pardillos ¿Qué habéis hecho? ¿Camarla? No necesitamos una Para demostrar Que sois unos pringados Una vez más Viento 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 es así Igual En el final 8 Si os ponéis de rodillas Y suplicáis A lo mejor Lo paso por alto Va a ser que no Hermano Las armas ¿No? Hay que pillar una Para pelear Lo del principio Del 1 ¿Os acordáis? Que teníamos que elegir Qué hacer Vale Pues tenemos El bastón Esto creo que es Espada normal ¿Y esto qué es? No Esto es espada normal ¿No? Una porra Para combatir En el Struggle Su peso ligero Le hace fácil De blandir Sí Yo creo que Esta está bien Aumenta 1 de fuerza Exacto Yo siempre Elijo fuerza Ya lo sabéis Ataque físico Más que más Y hay defensa Me gusta más Me va más Este rollo Rosa Concéntrate Tranquilo amigo Que no va a pasar nada En la parte Vale sí Tutorial Bla 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 Ya sé cómo va Tranquilo A ver Blanco fijo Y caña Ole Cuando volvés al enemigo Bla bla Continúa Y no sé qué Tutorial Lo voy a quitar Porque no voy a estar leyendo Pero me está enseñando Cómo pelear Que ya lo sé Deja de hacer el tonto Y pelea Si te acabo de dar Una cuerda A ver A ver Tienes que vencer A Safer Tranquilo Lo vamos a reventar Toma Leñazo gordo Siempre salto Porque intento hacerle El combi en el aire En el aire Que el combi del aire Quita más No Es más largo Pero bueno Como tiene Ahí Vale Ahora Ahí estamos Perfecto Súper fácil En verdad El combi del aire Quita Hace más golpes Así que le quito más vida Pero bueno Has perdido amigo Es que Safer No está muy en forma Ya veremos en el torneo ¿Qué hace? Ole Una foto de prueba De que hemos ganado Y nos chula la cámara Ese es el ladrón A por él ¿Qué era eso? El puto ladrón ¿El ladrón? Y te lo preguntas O sea Te roba la cámara En tu puta cara Y lo preguntas todavía Amiga Vamos Vamos tras él El bosque Este random Que pone El nombre del bosque No Ah sí Con el bosque Sin más ¿Puedo tarjetearlo? No puedo tarjetearlo Hay que correr Sin más Hasta llegar a Allí Al fondito Aunque en verdad Debería de esperarlo Pero da igual Vamos nosotros Que como ya sé Que tengo que ir para allí Pues tampoco pasa nada ¿Ves? Y ya llegamos Y me está esperando Hola amigo ¿Qué tal? Capturar Captura los Roxa ¿Habéis visto los bugs del castillo? Hemos venido por vos mi señor ¿Qué coño? Habló el bicho El bicho Me habló a mí Refrétate al enemigo Misterioso No me acuerdo muy bien Del rollo este De por qué Por qué era Todos estos bichos Y tal La verdad Bueno Al principio No le podemos dar Igual que en el 1 A las sombras ¿Os acordáis? No podemos darle Porque coño No tenemos un arma Como para combatir A estos bichos Así que hay que hacer tiempo Hay que hacer tiempo Esquivarlo un poquito Fintarlo y tal Y ya está ¿Veis? Y ahora es como ¡Hostia! No le puedo dar ¿Qué? ¿Qué? Y de pronto Tenemos la llave de espada En mano Que ahora Lógicamente Sí que le podemos dar caña Con la llave de espada Así que Ahí estamos Lo he pillado Ese arma funciona Contra el bicho A ver Emprentate al enemigo Misterioso Hola enemigo misterioso Le hacemos una finta Y se queda en plan Oh ¿Dónde está? Oh finta Le doy Uno Dos Finta de nuevo Uno Dos Finta de nuevo Y así Y no me toca Y si no Se te acercan Vale Platines y vid Lo típico Se acabó Colega Y nos devuelve Las fotos Que había chuleado Y desaparece La llave de espada Podemos decir Ya la palabra Foto O cámara O lo que sea Que nos había robado O sea La palabra como tal ¿Qué es esto? Yo fui su primer cliente Cuando se hizo cargo De la tienda Así que nos hicimos Una foto Es una foto preciosa Anda Ey Acabas de decir foto Ahí está Bueno Roxas Háblanos del ladrón De fotos No hay mucho que decir Las fotos estaban allí tiradas ¿Y cómo demostraremos Que no fuimos Qué mentiroso Es una chica Pareces contenta Roxas Qué va Es una chica Así que Nadie más se ha fijado En que todas las fotos robadas Son de Roxas Por eso todos creían Que éramos nosotros Entonces Eifer No ha ido por ahí Acusándonos De verdad Son todas mías Sí ¿Ves? Mira Sí Hasta la última Nada de movida ¿Y si el ladrón quisiera robar Al verdadero Roxas O algo así? No flipes Tío ¿Para qué querría alguien A un ceporro como Roxas? Ya te vale Hay que volver a casa Hermanito Sí, no Sí Hasta luego Roxas Pues entonces Eifer No dijo nada ¿Y entonces por qué decía Este tío que Eifer Nos había acusado? ¿Era una suposición? Puede ser Puede ser No me hagáis odiar a Eifer Malditos La solajera en la cara Ahí ¿Dónde Estoy? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Yo Yo reconozco a vos ¿Vale? A lo mejor Los que no hayan jugado No la reconocen O no os acordáis O lo que sea Pero yo reconozco a vos Los indeseables De la organización Nos han encontrado ¿Por qué Iban esos incorpóreos A robar las fotografías? Porque lo ven todo Como meros datos Son tan necios Que no notan La diferencia No tenemos Mucho tiempo Naminé Debe darse prisa Incorpóreos Incorpóreos Ya nos hablarán Más adelante De él De eso Pero Cuando llegamos A Ciudad de Paso Por primera vez ¿Dónde estoy? ¿Qué le ha pasado A mi casa Y a mi isla? Riku Kai ¿Quién eres tú? No puede decir Kai Y seguirán apareciendo Mientras tengas La llave espada Ven con nosotros Iremos a otros mundos En nuestra nave Sora Ve con ellos Sobre todo Si quieres encontrar A tus amigos Pato Donat Me llamo Goofi Yo soy Sora Vale iré con vosotros Que bueno Los sin corazón Temen a la llave espada Si La llave espada Así que esta es la llave El chico si es un problema Encontró una de las cerraduras Y la cerramos Toda Vale Y estos son sueños De Roxas Ahí está Una llave Espada Segundo día Puso primer día Antes No lo recuerdo Una llave espada Un palo Si Son lo mismo Está intentando Sacarla ¿No? Como hizo antes ¿Qué será todo eso? Oh Lo siento Mucho Tío Sospechoso ¿Sabes? Hay uno tan Encapuchado Ahí Mirándote Y tú no le dices nada Y tú no le dices nada ¡Ay! Lo siento Toma un polo Eh chicos ¿Crees que siempre estaremos juntos como ahora? Espero que sí ¿Eh? ¿A qué ha venido eso? Ah Bueno Ya sabes Estaba pensando en alto Pues yo dudo que podamos estar siempre juntos Madurar No acaba siendo algo así Lo que importa no es cuántas veces nos veamos Sino cuántas veces pensemos los unos en los otros ¿No? ¿Te has tragado un libro de frases célebres? Se acabó Te has quedado sin helado Tío Menudo rollazo de día Tal vez sea por el ladrón de recuerdos de ayer Nada ¿Sabes qué es? Que se nos acaban las vacaciones Nada más Bien Tengo una idea Nos vamos todos a la playa Y ya está ¿Y por qué a la playa? Porque No hemos ido ni una vez en todas las vacaciones Imagínate El mar azul El cielo azul Pillamos un tren Y nos vamos ¿Eh? Oh ¿No queréis? Hombre Si puedo elegir No ¿Has olvidado que No tenemos pasta? Vale Ese detallito Me ocupo yo ¿En serio? ¿Vas a robar la pasta o qué pasa? Yo preferiría no ir a la playa O sea No me convence Oh Nuestro primer punto de guardado Sí Y justito para dejarlo aquí Hostia Cómo cambia Se ve todo Todo distinto Muy guay Mucho mejor Que el uno La verdad O sea Ahora que lo estoy jugando Las mejoras se notan Tanto en la cámara Que está como un poco más alejada La otra la teníamos como Pegada a la espalda El mover la cámara Así como te dé la gana Simplemente con el otro stick Es súper cómodo Y los comandos Y todo Que tengas el comando en el triángulo En vez de tener que Bajar O sea Moverte con ¿Qué ha pasado? Ah Que era el tutorial Vale Traté prisa Roxas Que sí Que sí Que ya voy Tranquilo En vez de moverte con Con las flechas Y tener que seleccionar En el propio menú nuestro De comando Bastante mejor Así que nada A ver si No En serio Tío Que liada Vamos a la calle Del mercado Vale Amigo Claro Como era tutorial Tenía que haber guardado No cancelar Pero bueno Ahora creo que me dejan libertad ¿No? Mapa del lugar Villa Crepúsculo Sí Y ahora tenemos que volver aquí Vale Lugar de siempre Perfecto Nos quedamos justo aquí Y ya en el próximo Vamos a la calle del mercado A ver como coño Este pavo tiene pasta Para pagarnos el tren a todos Y la comida supongo Porque si vamos a la playa Cojones Tendremos que llegar Luego de comer ¿No? Así que En fin Nada más Espero que os haya gustado Que tengo muchas ganas Yo de seguir Y espero que Tengáis muchas ganas De seguir conmigo Y nos vemos en la próxima Chao Chao